El internet es un ecosistema en el que nacen nuevas ideas para satisfacer diferentes necesidades. Hoy les presentamos un producto, dos lecciones aprendidas y tres tips de emprendimiento de NutreTucer Tienda. Hola a todos, mi nombre es Kiera Delso y soy la fundadora de NutreTucer Tienda. Nuestro producto estrella es la granola endulzada con pasta de pasos. Nuestra granola se prepara empleando una variedad de semillas. La elaboramos al horno sin necesidad de emplear aceites, preservantes o azúcar. La primera lección aprendida fue tener confianza plena en nuestro producto para garantizar la demanda desde el inicio. Nuestra segunda lección aprendida fue contar con un segundo proveedor de confianza en caso de que el primero presente alguna contingencia. Los tres tips que deseo compartir serían El primero, aprovechar el impacto de las redes sociales para dar a conocer nuestros productos con mayor efectividad. El segundo es escuchar las necesidades de nuestros clientes para seguir innovando, incorporar variedad y seguir creciendo como marca. El tercer tip sería enamorarnos de nuestro producto porque solo así disfrutaremos de nuestro proceso de creación. El tercer tip sería el segundo ones. El primero. Gracias.